Tres noticias que debes saber hoy. Ya fueron elegidos los miembros de las juntas receptoras del voto para el próximo año. ¿Quiénes entraron al sorteo? Estudiantes universitarios, colegiales con más de 18 años, trabajadores que tengan título profesional o sean bachilleres, y en las zonas rurales los miembros de las organizaciones comunitarias que hayan terminado la escuela. El Consejo Nacional Electoral comenzará a hacer las notificaciones oficiales a partir del 24 de este mes. Revelan la trayectoria de la avioneta que se accidentó el martes en Guayaquil. Salió desde Manta, provincia de Manaví, y el piloto logra llegar hasta aquí. El aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil, pero inmediatamente vuelve a despegar, y es ahí que se registra el accidente. Ahora se indaga por qué el piloto vuelve a despegar. Si te dices el cabello, atención, porque un estudio médico revela que las mujeres que se aplican este tratamiento más de cuatro veces al año, tienen el doble de probabilidad de sufrir cáncer de útero. Infórmate en ecuavisa.com